¿Qué tal amigos del canal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes. Acá en este lugar, que es un lugar público, que voy a pasar a mostrarles ahora. Donde, aquí siempre en la parte de Tulum, ¿no? Como para que conozcan, fue un polideportivo. Sección de básquet, de handball. Muchos niños. Acá me comentan de que todo es abierto todo el tiempo. Vamos, Slash. Acá tengo el amigo de Eslovenia, que se va a presentar ahí. ¿Todo bien? ¿Cómo lo trata la parte de Tulum, de México? Está bien. ¿Bien? Muy bueno. ¿Le gusta? Me gusta, me gusta, a mí me gusta. ¿Qué te gusta? A mí me gusta, sí, sí, sí. Estamos acá compartiendo en el hostel, ahí, el Chalupa. Ese es el hostel. Que después les voy a contar el tema de los precios del hostel. Que de hecho se de paso ahora, empieza a aumentar la semana que viene, ¿no? Eso es lo que nos han contado. Pero solamente ahí o en todos lados? En todos lados, ¿sabes? En todos lados, todos lados. Usted que ha viajado por el mundo, normalmente en la época esta de diciembre, cerca de las fiestas, todo aumenta, ¿no? Todo aumenta. Desde el 23 de diciembre por lo menos hasta el 2, 3, 4, 15 de enero. Ahí todo aumenta. Todo aumenta por Europa. Bien, ¿y usted dónde estuvo? ¿Cómo aprendió español? Que es la pregunta que le hace todo el mundo, me imagino. ¿Cómo aprendió español? Hablando con la gente. Le ando por Sudamérica y hablando, 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 hablando. Bien, ¿tiene una ex novia de dónde era? De Argentina, de Jujuy también. De Jujuy, ahí está. Pero ya la encontré en Europa, no en Sudamérica. Ah, ¿y después anduvo por Colombia? No, pero eso fue antes, después de mi viaje de Sudamérica. Ah, bien. Cuando llegué de mi viaje desde Paraguay a Madrid, la encontré en mi hospital en Madrid. Ajá, mire vos qué loco. Qué coincidencia, ¿no? Eso es lo que tiene acá estos lugares, que uno en un hostel puede conocer gente de muchísimos lugares, de otros países. Y bueno, acá vinimos con Slash para ver si encontrábamos un gimnasio, porque nos mintieron. Nos dijeron que había un gimnasio, ¿no? Hay de todo, solo un gimnasio, ¿no? Menos gimnasio y de todo. Este, bueno, pero está bueno. Mira, si quieren venir a Tulum, me dicen, che, ¿y dónde puedo hacer deporte? A mí me gusta hacer deporte. Esto es un lugar que está abierto a las 24 horas. Canchas de fútbol, canchas de básquet, canchas de tenis también acá a este lado. Skate park, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿En inglés cómo se dice? Skate park. Skate park. Ahí está, los chicos acá. Y allá de tenis. Está bueno porque es gratis. O sea, qué lástima que nosotros vinimos con otra intención, que era encontrar algo tipo como para hacer fierros, digamos, como para hacer un poco de gimnasio. Y no estaríamos encontrando más que eso que está ahí, que se lo voy a mostrar, que deja mucho que desear. Pero bueno, acá está la parte, sí, skater se dice, ¿no? Skater o pista de skate. Es grande. Allá también hay para fútbol, que es como un estadio allá, así como para sentarse. Está lindo, está bueno. Ahí veo gente corriendo también, pero me dijeron que había como tipo una pista de atletismo y no lo estaría viendo. Lo único que es eso. ¿Esto? ¿Cómo dice el allá? No, eso que hay, nada más de eso, pero... Claro, no es como... No hay una barra, no hay una barra. No hay una barra como para hacer las cosas. ¿Viste? Esto, como para hacer un poquito ahí. No, no mucho más que eso. Y acá me imagino que en su momento habrá sido como que estaba bueno, pero ya veo que está roto, algunas cositas están rotas, así. No tiene mucho sentido, digamos. Bueno, canchita de fútbol sí hay y acá atrás también hay otra cancha de fútbol. Y allá es como una pista de atletismo, más o menos, ponele. Pero bueno, nos engañaron, nos dijeron que sí, que había de todo, que sé. Podemos hacer algo aquí. Y ya que estamos, ya que vinimos, algo vamos a poder hacer. Bueno, entonces, si vienen para el lado de Tulum y dicen, che, y para hacer deporte y algo así, como para ir con los chicos, algún lugar, sí, si hay, es gratis, está abierta a las 24 horas. Queda muy cerquita de lo que es la calle principal de la avenida Tulum, justamente de acá del pueblo. Así que algo más como para que conozcan de lo que tiene esta zona de Quintana Roo. Chau Slash, saludos a toda la gente. Chau, chau a todos los amigos del canal de Jorge. Suscríbanse al canal, ponele me gusta ahí, activa la campanita para que cada vez que suba un video. Y si tenés algún conocido que se vine para Tulum, que se vine para estos lados, decíle que vea el video para que vaya viendo qué se va a encontrar, qué le va a hacer falta y perder cuidado que sí o sí le va a hacer falta saber algo de Tulum, para no venirse así a ciegas. Los supermercados, voy a hacer un video de los precios supermercados, de los hospedajes, etcétera, etcétera. Así que nos vemos en la próxima. Chau.